y que, bueno, ellos no lo entienden pero sí vi como que andaba bien pero bueno, cayeron muy firme claro, digamos en la explicación que tú nos proporcionas a través de tus redes sociales como Vidente Antar ¿por qué estamos viviendo estas situaciones de magnetismo en el ambiente no, pues mira imagínate, ¿cuántos satélites hay arriba? ¿cuántos estéticos orgánicos, inorgánicos estamos escuchando a los mares a la Tierra? Todos los metales pesados todo lo que están sacando de las cuevas de las minas, todo eso con lo que construyen armas nucleares las pruebas nucleares, pues todo esto se va combinando con un imán que se va creando arriba en el universo en el sol, donde tú quieras verlo, arriba y ahí empieza todo ese magnetismo entonces viene una tormenta solar y local viene otra tormenta solar y local pues ¿qué pasa? pues se va creando un magnetismo a nivel a nivel ahora sí que a nivel Tierra, ¿no? en el planeta entonces le empiezan a caer todas esas piedras todos los palomares a la Tierra meteoros, todo fue lo que a mí me marcó no es tanto que yo tenga una explicación sino que yo veía la caída de redes sociales de aviones aviones pero sí aviones y ahorita pues dije avionetas se limpó todo el que tuvieran cuidado entonces bueno sí es tener cierta precaución ¿no? de alto impacto sí, sobre todo como dices quienes están todo el tiempo pues a lo mejor puede ser hasta hasta jugando ¿no? puede sentirse de pronto esta situación ¿no? haciendo algo es peligroso ¿me entiendes? es peligroso cuando hay más yo lo vine diciendo aparte que es lo de los volcanes sí y todo pasó tal como lo dije los tres volcanes fueron los primeros y dije va a haber una conexión magnética de todos los volcanes y obviamente el centro de la Tierra está lleno de fuego y recargan los volcanes claro entonces así se conectaron bueno hablando de fallas en algunos mecanismos digitales porque también esto pasó el día de hoy se reportaron fallas en bueno usuarios hablaron sobre estas fallas en las operaciones con Spey y fue reconocido justo por el banco por BBVA que se desconectó del Spey fue bastante incómodo para muchos porque en algunas notas decían está fallando tu app de BBVA es porque el banco se desconectó del Spey hay información al respecto por ejemplo también City Banamex hablaba del tema de sus cuentas oficiales y decía City Banamex informa que no ha detenido afectación en su sistema de transferencia de fondos llamados Pay este es en el caso de Banamex porque también está el caso de Bancomer te sugerimos verificarlo con el banco emisor en caso de requerir validar el estatus de tu cuenta es necesario comunicarnos esto lo dice Banamex para quienes están en esta situación en este momento incómodo es una falla a nivel general muchos preguntan como Claudia Ramos ya se resolvió pueden contestar algo más concreto por favor y en lo particular pues habría que definitivamente no acudir al banco vía telefónica Carlos Manuel Jiménez dice por lo menos no cobran los Spey hola buenas tardes hice un Spey de Banco Azteca a Banamex y no ha pasado tienen problemas fíjate de otros bancos también reportando el que reconoció fue BBVA México que se desconectó del sistema Spey de Banchico pues si le he de reconocer que su app es bastante buena rápida sencilla se lo dicen a Bancomer la única que conozco en la que confirma la transferencia con el biométrico y si con BBVA hay desconexiones constantes del sistema Spey es decir esto que nos hablas del magnetismo ha estado sucediendo hasta en cuestiones digitales de los bancos si fuera puro medio feo te lo creo que todo se cae ¿no? si por todo ¿no? pero pues ya cuando caen varios es lo que te digo las redes sociales todo lo que se equilibra el internet seguro que no todo empieza en las caídas ¿no? ¿por qué? porque hay a veces la gente no entiende yo digo una palabra simple que es magnetismo pero para el magnetismo hay muchas cosas es como un imán la tierra entonces si algo está mal pues los satélites funcionan mal y si los satélites funcionan mal pues a todos nos va mal ¿no? ¿por qué? porque no sé que hay internet a reenvolcar en la luz ¿no? claro en la comisión pero eso pasa también en muchos lados por lo mismo y que pues está están ahora sí que están trabajando con cosas magnéticas todos los satélites controlan todo si uno de esos cae o alguno de esos se afecta o si a alguno le toca una tormenta solar o algo magnético que se equilibra y obviamente tiene falla ¿no? según lo arreglan pero si hay falla y es lo que lleva a los amigos a las redes sociales a los internet a todos inclusive aquí en casa tengo a lo mejor dos de dos internet ¿no? pero a veces los dos fallan al mismo tiempo pero es por lo mismo ¿no? porque todos están conectados a ciertos satélites entonces vaya es por eso ¿no? oye y aprovechando el tema hubo quien como Ricardo Salinas trolleó la situación y apareció en redes sociales diciendo irán a aprender algún día y cambiarse a Banco Azteca como si Banco Azteca no estuviera sujeto a estas situaciones que no son de carácter invencible ¿no? yo prefiero cambiarme a COPE si quiero depositar yo a Cancún te cobran y es que bueno es ahorita pero en los otros bancos ya no te cobran claro por todo te cobran ese güey es barbano desde las 9.30 de la mañana de este martes justamente que dio inicio al problema por la cuestión de las quincenas BBVA aparece desconectado en el sistema de pagos electrónicos interbancarios y bueno la nota es esta también aprovechando el tema Ricardo Salinas pliego dice irán a aprender algún día y cambiarse a Banco Azteca para hablar de este tema vamos a otra